Bueno, hemos hablado muchas veces de fugas y fugas cinematográficas. Bueno, esta, esta es de película, esta es increíble. Un capo narco se disfrazó para escapar de la cárcel y lo logró. Se puso peluca, uñas, pestañas postizas, se vistió de mujer y salió sin que se dieran cuenta. Después, y está claro por la foto que estamos mostrando, lo atraparon. Claro, después lo agarraron. Ah, gordito lindo es el apodo que tiene de prontuario en Paraguay, lo aclararon. No es un mote que le pongamos nosotros. En realidad se llama César Ortiz. ¿Cómo es la historia, más allá de lo que contó Germán, cómo aprovechó para esta mimetización y esta fuga que consumó, aunque corta, porque solamente escapó tres cuadras? Sí, sí. Le duró. Ah, bueno, menos mal. ¿Cómo es la maniobra? Se ha usado acá en la Argentina en un caso muy parecido hace unos 15 años. Él aprovecha, este es él, ya escapando del penal, disfrazado de mujer. ¿Sale como panche por su casa? Claro, tal cual. Dice, me voy. Ahora vienen los problemas que suscitó esta fuga que te voy a contar ahora. Para que la fuga sea posible, él necesita que se presente a la visita diaria. Una mujer. En este caso, inferimos que la esposa. Cuando la esposa entra, entendemos también acá, y es un dato que habla de complicidad o falencia penitenciaria, le tiene que entregar todo el atuendo. Peluca, maquillaje, uñas, el corpiño con puyap. Pestañas. ¿Puyap te dice? Claro, el relleno. Corpiño con puyap. Bueno, le entrega todo el kit para que se me metice. Dale vos, Tina, si nosotros no sabemos. Tina, estoy preguntando. ¿Se dice corpiño con puyap? Con puyap, exactamente. Lo tengo puesto en este momento. Ah, por eso, bueno. Soy una gordita linda. ¿Te querés escapar de algún lado? Le entregan todo el kit, ¿no? Él se cambia adentro de la celda y sale, como dijo Germán, pancho, como por... No hay ningún control. Ningún tipo de control. Y ahí es donde, cuando lo agarran, se dan cuenta que hay una confabulación, una conspiración de la que participan. Un policía. Mirá vos. Todos contactos y conocidos que permitieron de algún modo este escape, insisto, escape que duró tres cuadras nada más, se le iba desinflando el puyap, se le iba cayendo a medida que iba avanzando. Las pestañas. Y además se dieron cuenta, cuando entraron a la celda, que había quedado la esposa. La ley en la Argentina no castiga a aquel que facilita la fuga de este modo. Le pone una pena muy baja a la persona que va a cambiarse o va a la visita y permite que el otro se cambie y se me metiera. Este es en Paraguay. Este es en Paraguay. No sé qué pena tiene allá. Pero lo concreto es que se termina yendo. Sigue caminando César, que así como lo estamos contando, parece un personaje lindo, entretenido, divertido. Es un narco pesado, nos contarán ahora, que pertenece a una facción que se llama Los Rotelas, que maneja el mundo narco en la región de Asunción. Y lo que terminó pasando después, que es increíble aún, y todavía más insólito a mi criterio, es que una vez que se escapa y una vez que lo recapturan, se pudra dentro del penal. Hay un motín. Y vos decís, bueno, motín, ¿por qué? Todos los presos participan del motín en la cárcel de Tacumbú porque dicen, no queremos que a Bordito Lindo se lo lleven a otra cárcel, queremos que vuelva con nosotros. Es más, la esposa de Bordito Lindo, o de César Ortiz es el nombre, participó de una protesta televisiva en la que decía, están cometiendo una injusticia con mi marido mandándole a otra cárcel, porque en general cuando te escapas te trasladan a otro penal. ¿Qué argumentaba la señora? Que entendemos, y es un dato que tenemos ahí por verificar, que es la que entró al penal para que él pueda mimetizarse. Ella decía, con esto que pasó, si lo trasladan a otra cárcel, a él en otra cárcel lo van a matar, seguramente debe estar dominada por otra facción narco. Lo concreto, vea la imagen usted de César Ortiz, de Bordito Lindo, es que la única explicación para que pueda vulnerar la seguridad, entre comillas, de este penal, es que esté arreglado, entongado con varios. Pero pará, hizo dos, tres cuadras y lo agarraron. ¿Qué pasó? O sea, se dieron cuenta rápido que estaba... Mirá acá, mirá la imagen. No, bueno, pero salió. Está bien, pero digo... ¿Quién lo fue a buscar a este? Y algunos buenos hay adentro, no que labura. Digo, la mayoría de los piridenciarios hacían que siga, salí César, anda tranquilo. No, César no. Bueno. Señora. 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 Vaya tranqui. Alguien de la ley, del lado de la ley estaba, que dijo Che, que se acaba de rajar esa señora que ustedes ven. Es una señora. Claro. Pero, ¿quién lo agarra? Lo agarran y lo traen de vuelta. ¿Qué le dicen? No lo haga más, señor. ¿Qué le dicen? Sáquese el chap. La pregunta que se dice es extraordinaria. Claro, sáquese la ropa. ¿Qué le dijeron? Muy mal hecho. Vaya para allá. Muy mal hecho y vaya otra vez a la cárcel. Y se iba sacando la ropa. Eso le dijeron. Lo vemos con... Aparte, tampoco está tan logrado el disfraz. No. No.